El dinero lo ha comprado todo y lo ha gastado ya, hoy los misioneros de la envidia, la avaricia y el poder tienen prisioneros, a lo humano la justicia y el saber, y no pueden ver la luz del sol, la tapo una nube oscura, hay un manto gris en las alturas que no deja respirar, el olor a flores se acabó, ya no queda más, santas escrituras que idiotizan no te dejan ver, que la vida eterna es siempre breve, morirán las hojas a tus pies, morirán los ríos por delirios de la estupidez, morirá el océano de sed, será de polvo y alquitrán todo lo que ves. Se viene abajo el deseo de cuidar de un mundo tan feo, ha roto el cielo a llorar, ya no se atiende a reír ni al tarareo del mar, somos esclavos del tiempo, que no nos deja vivir la deuda que hay que pagar, nos hacen nacer debiendo. Mojado en sal, un cuerpo de niño flotando en el mar, de lejano el horizonte, si la muerte va detrás, si la parca va en tu barca, bailarás tan naufraga. Música 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 Música